No te dejamos venir porque queremos darle un repasón a la velocidad de la luz a lo ocurrido en Argentina donde se confrontan las dos fuerzas más de mayor impacto, la ultraderecha populista y la izquierda progresista, populista también. Peronista. Peronista. Sorprende una tercera parte de los argentinos votaron por el verdugo. ¿Por qué verdugo? ¿Porque eres el secretario de Hacienda? Sí, es el ministro de Economía. ¿Masa? Exactamente. La inflación la deja, o está más o menos mensual, un 12%. El peso argentino lo tomó cuando entró hace dos años como ministro de Economía en 600 pesos y ahora está sobre los mil pesos. Es decir, es como si en México la gente votara por López-Gatell y se convirtiera en presidente de la República. Es increíble cómo el populismo tiene la capacidad de reinventarse, la capacidad de alguna manera de entregar dinero. Es decir, Masa compró votos con dinero, hay que decirlo, 12 programas sociales en un mes, perdonando impuestos, dando dinero, bonos a pensionados. Es decir, el helicóptero lleno de dinero lo empezó a disolver, a sacar a todo el país. Y por otra parte, un loco, hay que decirlo, mi ley. Es un personaje que habla con los perros muertos, que de alguna manera creo que votó el miedo también en contra de él. Porque si tú comparas los votos de ayer frente al de hace dos meses en las internas primarias, prácticamente tienen la misma cantidad de votos, no creció. Y yo creo que la gente también tiene miedo de entregarle el poder a un personaje que promete dinamitar el Banco Central argentino. Es la extrema derecha populista. Es la extrema derecha que quiere combatir al Estado. Pero la tercera discordia, que no va a estar ya en la segunda vuelta, es una mujer. Sí. Y esa mujer dice, ni ciega, ni sorda, ni muda, ni coja, ni manca, iría a votar por el peronismo. Exactamente. Son los macristas, el partido de Macri, que de alguna manera tiene también muchos pleitos con la izquierda de Kirchner. Entonces va a ser una confrontación interesante porque dos terceras partes votaron en contra del peronismo, en contra de masa. Si esos dos partidos se suman, se alían, prácticamente ganaría la presencia el señor Milley, que de alguna manera sorprendería también por la gran locuacidad que tiene su personaje. Es un outsider de la política, ¿no? Bueno, en el caso de Masa, él es, digamos, simpatizante, la 4T. Sí, sí, sí. De alguna manera hay cercanía, ¿no? Hay cercanía. Porque es la cercanía con el presidente Fernández. Los argentinos ayer votaron por Masa, votaron por la corrupción. Es decir, el kirchnerismo está, de alguna manera, ahogado en corrupción. Ya no tendría que tenerle confianza a la gente a ese partido, pero se la dio una tercera parte, insisto. No es la mayoría. La segunda vuelta va a cambiar radicalmente la lógica del voto. Vamos a ver. Ayer prometió ya Milley y su discurso que dio en la noche que va a ser más moderado. Yo, sinceramente, no lo creo. Está bien que de alguna manera trate de depurar un poco, bueno, bastante la corrupción y el Estado. Pero si no hay Estado, no hay Estado de Derecho. Entonces, quiere reducir a la mínima expresión del Estado, Milley, y eso también va en contra del Estado de Derecho. Te pido, por favor, revisar rápidamente, de nada más subrayar, Cumbre Palenque. Mira, es triste, Pepe, que en este país ya no tengamos memoria. Que de alguna manera hemos perdido la sensibilidad, porque hemos recibido a México a un personaje que es señalado de haber cometido crímenes, posiblemente crímenes de lesa humanidad. Y esa investigación la hizo una persona que no puede ser acusada de derecha, ultraderecha. La hizo Michelle Bachelet cuando dirigió el área de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Con un grupo independiente, autónomo, hizo la investigación y sí hay pruebas. ¿Por qué se le llega a ofrecer y darle la bienvenida a este personaje? Igual que a Díez Canel, pero de alguna manera llama mucho la atención... ¿Te refieres a Maduro? Sí, Maduro, Nicolás Maduro, es de alguna forma un personaje que totalmente arrinconó a la oposición en el 2019, reprimió a la oposición, hubo muertos en las manifestaciones en Caracas y aquí se le recibe con huevitos, sándwiches y se le recibe con un presidente. Te hago una pregunta, ¿por qué prefiere el presidente de la República a dialogar con dictadores y no con los trabajadores, en este caso del Poder Judicial? Porque yo creo que de alguna forma está más acostumbrado a llevarse con gente que no respeta las constituciones, es decir, no respeta la ley, ni Díaz Canel, ni Maduro, Haití es un estado fallido. Vamos, no vino ni siquiera Bukele, que no se le puede premiar como un personaje que respeta derechos humanos en las cárceles ahí en El Salvador. Bueno, no se quiso ni tomar la foto con estos dos gorilas, que es Maduro y Díaz Canel. Qué bueno que tampoco aceptó venir el presidente de Costa Rica, porque tiene dignidad, no se pueden tomar la foto con estos personajes. Si perdemos la noción, la sensibilidad de que estos personajes son represores y socavan cualquier indicio mínimo de democracia, pues entonces estamos perdidos. Gracias, Fausto, como siempre. Es un placer escucharte. Gracias a ti. Se aprende mucho contigo. Gracias. Una pausa breve, volvemos enseguida. Va a estar...